¿Qué tal público? Bienvenidos a un vídeo más. Mucho gusto, si por casualidad de la vida no me conoces, yo soy Nino. En esta oportunidad nos vamos a descubrir Boca Dimagra. Boca Dimagra es una fracción del municipio de Amelia, ubicado en la provincia de La Spezia, en la región de La Liguria. En este momento nos encontramos en el monasterio Santa Croce, donde vamos a ir a visitar una pequeña iglesia donde se encuentra un cristo de madera que, imagínense ustedes, que se dice que fue conseguido en el mar. Quiero agradecer muchísimo al monasterio de Santa Croce por permitirme hacer estas tomas. Y bueno, no hablemos mucho y vamos que se las muestro. Este es uno de los puntos más altos de Boca Dimagra. Fíjense el lindo mar que tenemos delante de nosotros. Y vamos a dirigirnos a esa pequeña iglesia donde se encuentra este cristo. Este era el antiguo monasterio de Santa Croce. Hay unos burritos que nos están viendo. Bueno, gracias. Bien. Solta la sacra. ¿Qué es la estructura del año 1200? Allá arriba está el monasterio actual, antiguamente era este. Y al mismo tiempo sirve como B&B, con una vista espectacular desde aquí arriba. Vamos por acá. Miren qué linda vista tenemos desde aquí arriba. De hecho, este mismo caminito te lleva hasta el mar. Miren qué cristalinas esas aguas. Aún se conservan estas torres, hay unos tractores, me imagino que están haciendo algunos trabajos. Bueno, ¿qué les parece si bajamos y les enseño el mar de más cerca? Súper inclinado, ¿eh? Bajar por acá. Se falta una patineta como para bajar por aquí. Miren, pero qué linda la vista de este punto. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos en la parte más abajo y tenemos justo todo el fabuloso mar al frente de nosotros. Hay como una pequeña playita aquí, ¿eh? Miren qué lindo. Puedes bajar y, bueno, te puedes dar tu bañito. Muy lindo, de verdad que sí, muy lindo esta zona, este monasterio. Los turistas, cuando se quedan, pueden disfrutar de este punto tan lindo del mar. Allá en el fondo se encuentra la parte de Marina de Carrara, las montañas tosco-emilianas. Chévere, mi gente, ya que les pude mostrar este bellísimo monasterio, vamos a dirigirnos entonces al centro, al corazón de Boca Dimagra. Ok, chévere, mi gente, entonces acabamos de llegar al corazón de Boca Dimagra. O sea, gratuitos o gratis, porque normalmente aquí en Boca Dimagra la gran mayoría de todos los estacionamientos son para pagar, sobre todo en el periodo de verano que ya nos estamos acercando, porque de hecho al momento que les estoy haciendo este video, estamos prácticamente en primavera. Vámonos por aquí, es un lugar perfecto para venir a pasear, sobre todo en las tardes y cuando los días están súper soleados. De hecho, aquí vamos a llegar a un punto donde también hay un lindo malecón, donde hay unos lindos barcos, unas lanchas. Podemos observar un bar donde en algún momento, algún café, algún cappuccino me tomé. Aquí podemos observar una linda plaza, un parque. Vamos a esperar nuestro turno para poder cruzar y vamos. Ahora vamos a llegar hasta ese punto allá en el fondo, pero primero los llevo a pasear y les muestro esta parte bonita de aquí. Lugar perfecto para distraerse en las tardes, sobre todo si tienes familia, para venir a pasear. ¡Gracias! 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 Esta es la poquita playita que tiene Boca Dimagra, pero sí les puedo garantizar que de verano esto se llena de gente. Aquí vemos un club de playa, un establecimiento balneario. De hecho, está sucia, pero ya me estoy dando cuenta que la están limpiando. De hecho, al momento que les estoy haciendo este video, estamos a finales de marzo, y aquí aproximadamente a unos 45 días esto se vuelve a abrir. Y si se dan cuenta, allá en el fondo es donde estábamos antes, donde habíamos bajado justamente del monasterio que se encuentra en la parte de arriba. Entonces, chévere, seguimos por acá. De hecho, mi gente, algunos meses atrás yo los había llevado a conocer el Borgo de Amelia, que es la parte más antigua justamente de este municipio. Aquí abajito, en la descripción de este video, les dejo ese paseo. El municipio de Amelia está dividido en la fracción de Cafallo, Monte Marcello, Fiumareta y Boca Dimagra, que es justamente donde nos encontramos en este momento. ¡Gracias! 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 Chévere, mi gente, entonces les tengo que decir que hemos llegado al final de este breve paseo. Espero que de todo corazón les haya gustado este contenido, y ustedes lo saben que como premio, como recompensa, yo siempre les pido que me dejen ese pulgar para arriba de like. algún comentario, algún consejo porque yo siempre los leo, les pido por favor que compartan este video eso me ayudaría muchísimo a crecer en esta plataforma tan difícil que es YouTube, dicho esto entonces les digo que nos vemos próximamente para otros videos, otros paseos Dios me los bendiga, muchísimas gracias por vuestra visión, chao Gracias por ver el video